Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno chicos, de fondo estaréis viendo A Mbappé Lo he creado para PES 2017 Así que, bueno, si queréis Tenerlo, pues solamente tenéis que fijaros En el vídeo, copiar los stats Y ya está, ¿vale? Luego el tema De las habilidades, pues si le ponéis Más o menos, pues os variará En este caso la valoración general, ya sabéis, ¿no? Tenéis que poner las habilidades Conforme a lo que es Mbappé en la vida real Entonces, pues bueno Esto a cada uno a su gusto, ¿no? En este caso me he basado en un vídeo De YouTube, ¿vale? Y bueno, yo creo que queda bastante guay Ha quedado bastante guay, pero ya os digo Le falta que se parezca más, ¿no? Pero bueno, un airecillo se le da, ¿vale? Dejadme en los comentarios y sabéis vosotros qué opináis sobre este Mbappé Pero también en este vídeo quería hablaros Un poquito sobre este jugador Sobre Mbappé, ¿vale? Quería hablaros un poquito sobre este jugador Porque la verdad es que se ha montado Una con este jugador, que bueno Están hablando de la nueva sensación De la nueva estrella Y la verdad es que cuando se empieza a hablar tanto de un jugador Pues cuidado que luego pasa lo que pasa, ¿no? Ya pasó con Robinho, por ejemplo Pasaron con, en este caso, muchos jugadores El Martial, ¿vale? Que prometía mucho Martial Y después, pues, no ha hecho mucho La verdad, no es título indiscutible en el United Y es un caso, el Martial, parecido al de Mbappé ¿No? Jugó también en el Mónaco Y el Manchester United pagó una pasta, ¿no? Por él, la verdad, creo que pagó 80 millones de euros O sea, este jugador, pues, tiene buena pinta Pero nunca se sabe hasta dónde puede llegar Yo creo que el fútbol está deseando, ¿no? Encontrar nuevos jugadores que puedan ser estrellas Ya que Cristiano y Messi están en su cuesta final, ¿no? En su recta final de... En este caso, al máximo nivel Y es que hace 13 meses, ¿no? Hace un año, más o menos La irrupción más fulgurante del fútbol francés en años No tenía ni contrato, ¿no? O sea, hoy, según una página web Su valor ha crecido muchísimo Y es que, chicos Mbappé ha pasado de costar 250.000 euros A rechazar 110 millones de euros por él El Mónaco Y es que, incluso, chicos Ha debutado con la selección francesa La absoluta, ¿vale? Hace muy poquito debutó Mbappé tiene muy presente en su carrera Martial, ¿no? Lo que he comentado antes Su ex compañero en el Mónaco Y uno de los espejos donde se ha mirado El delantero no quiere cometer los mismos errores que Martial Ahora por Mbappé piden 120 kilos Unas pretensiones que, de verdad, chicos Asustan, ¿no? Pero que adivinan el potencial De un jugador llamado a dominar el fútbol europeo En la próxima década Y es que la voluntad del jugador es clara Triunfar en el Real Madrid ¿Vale? Como sus ídolos Ronaldo y Zidane ¿Vale? Son sus dos máximos exponentes en el mundo del fútbol Así que Mbappé podría recalar muy pronto En el Real Madrid No sé si será la próxima temporada o la siguiente ¿Vale? Pero su sueño es jugar en el Madrid Mbappé no era un desconocido en este caso, ¿no? Había destacado en las categorías inferiores de la selección francesa Sin embargo, los ojeadores y secretarios técnicos de otros clubs Se limitaron simplemente a apreciar sus cualidades Nada más O sea, no se interesaron del todo en Mbappé Y bueno, y ahora pues Van a tener que rascarse el bolsillo, ¿no? Por no haber aprovechado Anteriormente, cuando era mucho más joven El año pasado, hace dos años ¿Vale? Eh, cuando podían haberlo fichado A precio de saldo, básicamente Y hubiera tenido a una futura estrella, ¿no? En su equipo Sea cual sea su futuro, chicos El futuro de Mbappé El Monaco ha dado una multimillonaria lección A los gigantes de Europa, ¿vale? Real Madrid, Barça, Borussia, Bayern, Juventus A todos esos equipos que siguen a Mbappé ¿Vale? Pues en su momento pudieron ficharlo Pero, eh, no se decidieron Y ahora van a tener que pagar una cantidad astronómica Si quieren fichar a Mbappé Y yo creo, chicos, que el Monaco Va a esperar a que se celebre el Mundial de Rusia 2018 Para que Mbappé explote en ese Mundial Y, eh, en este caso venderlo mucho más caro En el Mundial de Rusia Mbappé puede, puede llegar a costar 150 millones o más ¿Vale, chicos? Eh, tiene 18 años Es rapidísimo Tiene regate Además es muy inteligente en el terreno de juego Sabe moverse muy bien Y eso es un factor, chicos Poco común, ¿vale? Que un jugador se sepa mover también Pero, chicos, no sé vosotros qué pensáis Yo creo que el fútbol de hoy en día Ya solo se basa en la publicidad y el marketing, ¿no? Es decir, tener al jugador del momento Es mucho más importante que tener un jugador que rinda Y se adecue al juego del equipo Que tiene pinta de ser O de poder ser una estrella en el futuro, ¿vale? De poder ser un jugador referente en el fútbol mundial ¿Vale? Pero de ahí a pagar 150 millones, 120, 110 Por un chaval de 18 años Yo creo que, eh, esto se ha ido de las manos, ¿no? Así que veremos a ver dónde acaba Mbappé Es un jugador que se parece muchísimo a Thierry Henry, ¿vale? Según lo que he visto Se parece muchísimo a Thierry Henry ¿Vale? Tiene cosillas de Henry Y, sobre todo, la definición A mí me recuerda mucho a Ronaldo Nazario El gordito O sea, tiene una mezcla de varias cosas Que lo hace un jugador realmente muy interesante, chicos Así que nada, chicos Esta ha sido mi evaluación sobre Mbappé ¿Creéis que va a llegar lejos? ¿Creéis que va a ser un tipo roiño? ¿Creéis que va a ser más que Messi? ¿Más que Cristiano? Es mucho hablar, ¿no? Aún no se sabe Nadie sabe el futuro Pero, no sé Dejadme vuestra opinión A ver vosotros qué pensáis Así que nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao, amigos Chao, amigos Chao, amigos